¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar con la clase de hoy, la sesión de administración. Les recuerdo poner su nombre y la palabra de presente. Y mientras que ustedes están entrando, recuerden que el libro sigue siendo el mismo. Vamos a ver nuevos temas. Y les recomiendo que ya vayan investigando sobre su exposición. Bueno, vamos a comenzar ya después que se agreguen los demás y les ponemos su asistencia. Escuela de pensamiento administrativo. Teoría de la administración científica. Escuela de relaciones humanas. Escuela ni humano relacionista. Escuela estructuralista. Escuela ecléctica o del proceso administrativo. Estas son las etapas de la administración. Son bastantes. Y cada una de esas etapas tenía un personaje importante. Vamos a ver el primero, que sería la escuela de la administración científica. La administración tradicional o científica se desarrolló por la observación sistemática de los hechos de producción, investigación y análisis del taller. Aunque interesados en técnicas específicas, tales como estudios de tiempo y movimiento, planeación y control de la producción, distribución de plantas, incentivos de salarios, administración de personal e ingenierías humanas, todas ellas centradas en eficiencia y producción. Dicho enfoque está firmemente basado en esta teoría. Prácticamente todo lo que acabamos de ver es lo que se hace en los trabajos. Que algunos que ya trabajan posiblemente ya vieron todo ese tipo de cosas que suceden en los trabajos. Los que no, pues bueno, prácticamente todo lo que acabamos de leer, eso es lo que hay. Desde salarios, incentivos, cómo poner la planta, qué máquinas poner en qué lugar, por qué hay muchas personas, por qué esas personas no están trabajando, todo eso. Un personaje muy importante de aquella época fue Taylor. Pero bueno, qué era Taylor o qué hacía Taylor, ¿no? En el desarrollo de su tipo de administración, el enfoque de Taylor era estudiar las operaciones, determinar los hechos relativos a la situación del trabajo y de estas observaciones, derivar principios. Veía la administración como procesos de obtener cosas hechas por personas operando independientemente o en grupos. Y su enfoque al problema administrativo era directo y sencillo. Definir el problema, analizar la situación del trabajo en todos sus aspectos y aplicar técnicas cuantitativas a todos aquellos aspectos capaces de ser medidos. Experimentar manteniendo todos los demás factores de trabajo constantes. Excepto el que debería ser cambiado, desarrollar una guía o principio administrativo derivado de observaciones o estudios y finalmente probar la validez de dicho principio a través de aplicaciones subsecuentes, utilizando este enfoque para estudiar el trabajo. Taylor dejó una verdadera riqueza de información administrativa para prácticamente posteriores. Es tal vez mejor conocido por el desarrollo de estudios de tiempo para determinar un estándar de producción que constituyera un día justo de trabajo. Prácticamente Taylor enfocaba a mejorar todo lo relacionado con la administración, desde el personal, la maquinaria, el equipo, las formas de trabajar, todo eso. Sus cuatro principios de administración científica forman ahora una legión. En resumen, Taylor dijo que los trabajadores deben ser seleccionados científicamente. Adiestrados y asignados a aquellos puestos para los cuales estuvieron mejor capacitados físicamente y pues también mentalmente. En segundo lugar, el trabajo debería ser analizado científicamente y no intuitivamente. Tercero, debería existir una cercanía o cooperación entre los que planifican el trabajo y los que lo efectúan. De manera que el trabajo puede ser hecho de acuerdo con los principios desarrollados y la mano de obra deberían de compartir igual responsabilidad de cada sector efectuando el trabajo para el cual estuvieran mejor calificados. En pocas palabras, Taylor dice lo siguiente, todas las personas que trabajen primero se les tiene que hacer como un examen. Al hacerles un examen está la cuestión científica porque van a saber, a lo mejor leer, van a saber matemáticas, dependiendo del trabajo les haces un examen de eso. Si lo pasan, entonces significa que ya están calificados para hacer ese trabajo. Y obviamente ya después de que estén capacitados y analizados que puede hacer su trabajo, en la tercera dice que hay cooperación entre el trabajo y la persona que es responsable de esa área. Si tú eres una persona que no te hicieron ningún estudio de alguna manera de lo que estás haciendo, lo más probable es que no sepas hacerlo. Y él no se basa en lo intuitivo, quiere decir que no se basa como se dice en la corazonada. Ah, voy a contratar a él porque se ve que sí sabe y a lo mejor no sabe, a eso se refiere. Taylor también está interesado en estudios de tiempo y movimiento, mientras que él se concentró en cuánto tiempo efectuar un trabajo. Gilbert, que es otra persona, se interesaba en qué tipo de movimiento era lo más efectivo. Por consiguiente, el sistema de Taylor aumentaba la producción, incrementando la rapidez y eliminando sistemáticamente la tipo militar. Y el sistema de Gilbert aumentaba la producción, eliminando movimientos inútiles. Cuando se refiere a movimientos, se refiere a lo menos posible tardarte en hacer algo. Vamos a suponer un ejemplo aplicando estas técnicas de Gilbert y Taylor. Imagínense ustedes que ahorita tuvieran que hacer la siguiente actividad en una hora. Muchos de ustedes a lo mejor lo terminarían en una hora la actividad. Muchos de ustedes dirían, no alcancé. Otros dirían, lo que pasa es que no alcancé porque en primera se fue el internet, se desconectó la computadora, se trabó la computadora. Iban a poner muchas cuestiones por las cuales no hicieron. Y otros de volada. Entonces, Gilbert y lo que es Taylor, se enfocaban a los tiempos y cómo ayudar a las personas a evitar cualquier problema para que pueda hacer su trabajo. Imagínense que ustedes tuvieran un buen internet, su computadora estuviera 100% conectada con pila, rápidamente harían el trabajo. Y que a lo mejor tuvieran a alguien que les asesoraba rápidamente o les explicaba en ese momento cómo hacerlo o ya tenían algo predeterminado. Terminarían más rápido que una persona que no sepa. A eso se refiere. Después, sigue otra persona muy importante dentro de la administración que es Henry Fayol. Él aportó 6 áreas funcionales y por eso se hizo famoso. El primero, funciones técnicas, producción, transformación y fabricación. Esa sería la primera función que debe tener una empresa. Otra, funciones comerciales, compra y venda intercambios. Es decir, una empresa va a producir, va a transformar su producto. La otra es vender el producto y comprar insumos para hacer su producto o intercambiar. La tercera, funciones financieras, capacitación y administración de capitales. Es decir, la cuestión económica, el dinero. La función número 4, función de seguridad, protección de los bienes de las personas. Es decir, proteger a tu empresa, que no se lo roben, que no se vaya a quemar. Un desastre natural, que todo lo que hiciste salga mal por un desastre natural. Después, funciones contables, inventarios, costos, igual, puro dinero. Funciones administrativas, prevención, organización, mando y coordinación y control. A eso se refieren las áreas de Henry Fayol. Eso fue lo que dijo y por eso se hizo famoso. Después tenemos a Henry Gantz. Pero, pues, ¿quién era Henry Gantz? Bueno, él colaboró 14 años con Taylor. Digamos que eran cuates, 14 años, imagínate, 14 años estando con Taylor. Tomando lo más sobresaliente de él, continuó con sus estudios, su obra adiestramiento de los obreros. Sus principales aportaciones son, uno, sistema de unificación de tareas de acuerdo a la calidad y cantidad de las mismas. ¿Qué significa esto? Que Henry Gantz decía, si tenemos trabajadores y hacen bien su trabajo, ¿por qué no pagarles más? O, ¿por qué no darles un bono, un dinero extra? O hacerles algo adicional. Dos, adiestramiento de los obreros. Hay que capacitar a las personas siempre en los trabajos. Si no sabe, le ayudamos. Y si sabe, pues lo ayudamos todavía mejor, ¿no? Y la tres, aplicas gráficas de Gantz. Simplemente son gráficas donde se muestra, pues, todo lo que se está haciendo. La principal característica de la escuela científica es el uso del método científico para descubrir nuevos conocimientos respecto a la administración. Este método puede ser descrito como de experimentación controlada y está formado de pasos bien definidos que deben ejecutarse en el orden adecuado. Dicho en pocas palabras, el método científico confirma o rechaza una proposición y se lleva a cabo un experimento. Se hacen observaciones y se llevan registros para indicar con precisión el qué, cómo, cuándo, todo lo que ocurre dentro del experimento. A continuación, se seleccionan los datos en grupos comunes o se clasifican con el objeto de facilitar su interpretación. Partiendo de los datos clasificados de los que hacen los enunciados. Formulados con sumo cuidado que constituyen la respuesta a la proposición originalmente presentada y los pasos definidos en este método. Bueno, así es que el señor Henry Gantz tenía diferentes ideas. Sobresalió en la escuela científica y aquí están algunos puntos que, bueno, vamos a ver. Primeramente, identificación de la preposición. Este paso define el objetivo y orienta toda la investigación nacionalmente específica. Se supone que en la administración todas las empresas identifican un objetivo. Prácticamente la proposición es un objetivo. ¿Qué objetivo tenemos para hacer? Ya que lo tengas, ya tienes el primer paso. Siguiente paso, obtención de observaciones preliminares respecto a la proposición. Este es de carácter exploratorio. Supone la familiarización con los conocimientos existentes y proporciona útil material de antecedentes. Aquí simplemente, bueno, ya tenemos investigaciones anteriores. Ya sabemos más o menos de qué trata. Pues aquí tenemos todo ese tipo de cosas. Así es que solamente hay que ver qué sirve y qué no sirve, ¿no? Si ya lo tienes. 3. Manifestar la solución provisional a una proposición. Una solución de algún objetivo o una meta que tengas que hacer. Aquí menciona que puedes hacer la hipótesis. Así manifestada se confirmará o desaprobará mediante experimentos controlados. Se mantendrá constante todos los factores que afectan la proposición en toda la prueba, excepto un factor que al permitir que variara, revelará su relación con la proposición. Se requiere mucha creatividad para formular la solución provisional pensando más allá de lo que en la actualidad se dispone. La historia también revela que muchos de los principales descubrimientos son el resultado de buscar respuestas a una proposición y relacionarla con una respuesta inesperada a otra proposición. Prácticamente aquí son las soluciones a las cosas o a los problemas que llega a tener la empresa. 4. Investigar cuidadosamente la proposición, empleando tanto los conocimientos actuales como los experimentos controlados. Se busca el grado de relación o la falta total de ella entre los datos y la solución provisional. Se usa tanto el análisis como la síntesis. El análisis significa descomponer la entidad en sus componentes y examinar cada uno de ellos en sí y en relación a los componentes restantes. La síntesis significa combinar, construir o reunir las varias entidades que se consideran. Además, los experimentos controlados se hacen para proporcionar datos sobre la proposición específica que se discute. Deben hacerse pruebas para establecer la consistencia de los resultados. Prácticamente aquí es la cuestión de los números, del conocimiento, si la solución fue correcta, no fue correcta. En fin, empiezas ya como a revisar. 5. Clasificación de los datos obtenidos. La clasificación facilita el manejo de los datos. Las clases seleccionadas dependen de la proposición y de la respuesta provisional. Recuerden que proposición es como el objetivo que tienes que hacer. Por ejemplo, los datos sobre libros publicados pueden clasificarse por editor, tamaño, tema. Para un fabricante de libreros, el tamaño de libros sería lo más importante, en tanto que para una biblioteca se seleccionará el tema. 6. Manifestar la respuesta provisional a la proposición. Esto se logra mediante una cuidadosa interpretación de los datos clasificados para este tipo de propósitos. Se usan dos tipos, razonamiento inductivo o deductivo. El primero es el razonamiento derivado de los resultados de muchas pruebas que se refieren al mismo fenómeno. En contraste, el razonamiento deductivo es el resultado derivado de la verdad de la totalidad. En un conjunto o revelado por muchas pruebas, hará una porción o segmento de entidad. Y la 7. Ajustar la respuesta a la proposición. Para ayudar a asegurar validez y unidad, la respuesta provisional se pone a prueba bajo las condiciones prescritas y se anotan los resultados. Si es necesario, se ajusta la respuesta y se manifiesta con claridad, teniendo cuidado de relacionarla con la exposición que originalmente se dio en el paso 1. Y ya por último, y ahorita ponemos un ejemplo de estos 7 pasos para hacer alguna actividad. Se enfoca más en lo administrativo, pero puede ser en cualquier cosa. Dice, el método científico considerarse como una actitud que debe adoptarse con respecto a los problemas o como instrumento por medio del cual se obtienen respuestas basadas en datos efectivos reales. La esencia de la escuela de la administración científica es el desarrollo de una mente inquisitiva, con lo resultante de investigación inteligente en busca de mayores conocimientos, más hechos y más relaciones. Se requiere imaginación, originalidad, facultad para crear nuevas ideas. La solución provisional que se deriva está influida directamente por el ingenio y la destreza del científico. Y se requiere disponer de muchos recursos para cumplir con los diferentes pasos. Pues prácticamente a qué se refiere estos 7 pasos del señor Henry Gett. Simplemente son 7 pasos para llevar a cabo alguna investigación sobre algo de un trabajo. Si lo ponen en un ejemplo más enfocado a la vida personal, imagínense ustedes que tienen que exponer. Entonces la identificación de la proposición sería primeramente hacer una exposición. En la 2, obtención de observaciones preliminares respecto a la proposición. ¿Qué sería? Pues bueno, en este caso empezar a familiarizarse con algunas exposiciones pasadas que han hecho y ver qué cosas le van a poner a su exposición o qué cosas no. La tercera, manifestar la solución provisional a una proposición. Aquí ustedes van a buscar toda la información para acomodarla y empezar a administrar cómo van a hacer su exposición. En la 4, hay que investigar cuidadosamente la proposición, empleando tanto los conocimientos actuales como los experimentos controlados. Prácticamente estar investigando en libros, en páginas de internet, ya tener la información e incluso ya la van a empezar a organizar. La 5, clasificación de datos, que ya sería el siguiente paso. Voy a poner esto en mis diapositivas o voy a poner esto en esta hoja para ponerlo en la cartulina y ya empiezan a hacer todo eso. La 6, pues ya prácticamente manifestar el resultado de su trabajo. Y 7, si en el momento de la exposición, a lo mejor, no sé, se les fue el internet, ya no pudieron subir su video, pasarlo, a eso se refiere. ¿Qué solución vas a hacer? Bueno, ¿qué tienen que hacer en esta ocasión? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. 8. Vamos a ponerle aquí, investigar la información de los personajes. Lo único que tienen que hacer es investigar la información de Taylor, Fayol, Kat y Gilbert. Cada uno, una hoja por cada uno. Mínimo. Simplemente, investigar la información de los personajes, una hoja por cada uno, mínimo. Taylor, investiga una hoja. Fayol, una hoja. Kat, una hoja. Gilbert, una hoja. Bueno, ya para terminar, sería Escuela de Relaciones Humanas, Enfoque Humanístico. El enfoque humanístico promueve una verdadera revolución conceptual. En la teoría administrativa. Si antes el énfasis se hacía en la tarea por parte de la administración científica y en la estructura organizacional por parte de la teoría clásica de la administración, ahora se hacen las personas que trabajan o participan en las organizaciones. En el enfoque humanístico, la preocupación por la maquinaria y el método de trabajo. Por la organización formal y los principios de administración aplicables a los aspectos organizacionales, ceden la prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo. Social. De los aspectos técnicos formales se pasa a los aspectos psicológicos y sociológicos. El enfoque humanístico aparece en la teoría de relaciones humanas en Estados Unidos y a partir de la década de los años 30 su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente la psicología y en particular la psicología del trabajo, que bueno, aquellos que ya vieron psicología administrativa, pues ya más o menos saben qué se relaciona, ¿no? y surgía en la década de los siglos 20. Nada más hay que ver esta imagen, voy a poner esto más amplio, a ver si se alcanza a apreciar. Tenemos la Escuela de Relaciones Humanas. El recurso humano comienza a estudiarse y a tomarse en cuenta dentro de la empresa. Surgen varias cosas interesantes. Surge como respuesta a la oposición de la escuela clásica, que es la que vimos en clases pasadas. Surge la Psicología Industrial, que actualmente se sigue utilizando, que propone estudiar el comportamiento humano en el trabajo y teoría de la transición y teoría de las relaciones humanas. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Ya en la siguiente clase veríamos la teoría de las relaciones humanas. En esta ocasión solamente tienen un trabajo, así es que está facilito. Bueno, aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron y a aquellos que se me fueron, porque hubo algunos que se salieron y ya no volvieron a entrar. Pues ni modo, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.